...al aire, la tiene Abdala rápidamente, ahí buscando la bola del equipo de Puerto Rico, la tiene Jorge Torres, Jorge Torres a Raymond Dalmao, entra desde la noche, ahí se la tiene Charry Bernal, que tira, falla, rebote, la busca y se lo lleva a De Sousa, De Sousa a Cetrini, y Cetrini a De Sousa, debajo del canasto a salto, ahí remató Ubiratán, bien colocado el veterano, tiene cuatro puntos brillantes, cuatro puntos Ubiratán. Ahí la tiene, Cora, Jorge Torres, Raymond tiene el espacio, ahí ve el globo, ¡Apúntalo! ¡Puerto Rico, 51, 51 Brasil! Seguimos llevándole el juego, ahí está Dala, hace un pase corto a Puerto Rico. Ahí la tiene, Dala que la pude, apunta. ¡Apúntalo! ¡Apúntalo! 53, 51 Brasil al frente, la tiene Raymond Dalmao, a Georgie Torres, a Cora, Cora en la esquinita, a Charly, Georgie penetra, ¡suelta! ¡Apúntalo! ¡Puerto Rico, 53, Georgie con sus dos primeros puntos! Ahí Fausto, por poco, la pierde Fausto, la pasa Ubiratán, ese es el hombre que le da la estabilidad a Brasil con su experiencia. La licenciana a Morón, ahí se la pasa Fausto, la pata atrás Ubiratán, atrás a Cetrini, Cetrini, a Fausto, a Cetrini, Cetrini penetra, ¡suelta bien arriba! ¡Fange, rebote! Se lo llevó Rubén Rodríguez, Georgie Torres. Entra el niño, mi malo, con Raymond, va a tirar, yo lo conozco, se arrepiente. ¡A Cora que está solo! ¡Apúntalo! ¡Fuerto Rico, 55, 53, el equipo Brasil 3 para Cora, 3 puntos, al ataque el equipo Brasil en desventaja. Ahí la tiene Fausto, Fausto, a Ubiratán, buscando mirarse con la zurda, atrás a Dala, penetra, Dala, suelta, Dala, se arrepiente para la joven Rodríguez, y ahí aquí está la mayoría, 3 contra 1, Cora y Raymond Dalma. ¡Fuerto Rico, 57, 53, Brasil 20 para Raymond, repítemela ahí! ¡Fuerto Rico, 58, 53, Brasil apúntalo! Entra Cetrini a toda carrera, hace un pase de Sousa, Marcel de Sousa con una pantallita con Ubiratán, Ubiratán en el baseline, tira, falla, el rebote que tiene Cora, Cora, toda carrera, Cora, entra, Cora, penetra con Raymond, Raymond Dalma, ¡Fuerto Rico, 60! ¡Fuerto Rico, al frente por 7! Apúntenlo, ahí la tiene Cetrini, a Marcel de Sousa, entra el muchachito, y con el tapón, la tiene ahí debajo de la cubierta, ¡Fuerto Rico, la experiencia puesta de manifiesto, eleva 6, a ver, 55, Raymond, le hace el doble team ahora a la zona, Cora tiene el espacio, ¡Fuerto Rico, 62, 10 para Cora, 55 para Brasil! Ahí va, hacia el frente falta, y hay una falta personal de Charly en... Azdala, la tercera, buena la chicharra allá, viene entrando Ángelo, sale Cora, ahí está Cora, ahí está Cora, ahí está Dala con Charly Bermúdez, suele, tira, apúntenlo para Azdala, dominándole en cena, Azdala, ¡Fuerto Rico, 64, 57, Brasil, 7 para el equipo de Puerto Rico, Rubén Rodríguez, ahí la tiene, vamos al canasto, Marcel de Sousa, con los 3 segundos, tira, vaya rebote, Azdala, apúntenlo, no sé cómo que nos lució por detrás, Marco Azdala en la primera jugada de rebote enfrente a Charly Bermúdez, ahí está Rubén, desviado por completo, rebote se lo lleva, ahí Cetrini, jugando rapidísimo el equipo Brasil, y con Azdala tremendo, apúntenlo para Cetrini, amenaza nuevamente Brasil, va a entrar en breve Quiñones, ahí lo tiene Ángelo, Las Reyes establecido por Brasil, sorprendiendo a Puerto Rico, ahí la tiene Chocito, respira, ¡Aguro y gole! Tiene 4, Puerto Rico, 66, 61, el equipo Brasil, la tiene Cetrini, Cetrini juega con la tabla, se lo atafean y llega Cetrini nuevamente, el balón, Cetrini le hacen dos voltees y se lo tiraron, ahí, se lo pasa a Charly, a Raymond Dalmau, Raymond Peretra, se lo pasa a Rubén, se tira y falla, se salió, se salió, la tiene de Sousa, de Sousa, buscando tirar, ahí se lo atrapa, falta personal debajo del carazón de Yoyi Torres. No sé, no había ninguna clase de necesidad, primero no tenía la posición para don Robert, debió haberse ido completamente fácil por el tablero, tratando de buscar el canasto seguro, sin embargo lo hicieron tratar de hacer fancy, espectacular y falló el canasto. Los últimos minutos de la primera mitad y en el comienzo algo desesperada, la ofensiva del equipo Puerto Rico. Tiene una ventaja ahora de 5 puntos, al día de tiro libre, el sensacional Marcos Abdala. Sigue debatando. Un 2, apúntenlo, 3 puntos, ventaja, ahí va Ángel Marcos Abdala. Puerto Rico, apúntenlo, 68, 63 del equipo Brasil. Ubiratán, Marcel de Sousa, con Raymond Dalmau, cambia de dirección, ahí se encuentra con la defensiva. Ubiratán con Rubén Rodríguez, buen hecho de izquierda, falla, rebota la boca, la tiene Fausto, Fausto buscando tirar, no puede ser raro la defensiva de Puerto Rico. Ahí a Fausto, a Dada y ahí fue alcanzada. Falta personal, y es de Willy Quiñones, la primera de Willy. Primera, cuando al final del número 9, Willy Quiñones. Ahí la tiene Fausto, Fausto se la pasa, Dada y se la quitó. Ahí, Ángelos, que juega el muchachito. Abúntenlo, jugado de ahí, el segundo. Puerto Rico, 70, 63, Brasil, una 10. Mírenlo, mírenlo. Ahí está nuevamente, juego rápido por parte del Quinteto de Puerto Rico. Buena defensa, a pesar de que el Quinteto de Brasil está cogiendo los rebotes. Puerto Rico, pues, está tratando de correr, está consiguiendo su juego rápido, y está evitando, tal vez, que los tiros a media distancia, los consigue el Quinteto de Brasil con su defensa. Sin embargo, todavía, tienen que hacer los arreglos en su defensa frente a los rebotes. Gracias. Estroelio, Adilson Nacimiento, salió Huiratán, y Fausto. Amigos, Puerto Rico, 70, 63, el equipo de Brasilio. Ahí es la pública. 14, 31, los muchachos aquí, gozando de lo lindo a la parte de atrás. Ahí tienen un coro que preside Toñito Díaz Rivas. Es una alegría inefable lo que se está viviendo aquí, señores. Ahí estamos. Ángelo. Barretes, para ver los puntos. 71, Puerto Rico. Ahí va estirando Fausto, todo carrera, Juanito de Sousa, ahí tira, apúntenlo. De Sousa, lista jugada de Brasil. Tiene 19, Martín de Sousa. Hay mucho equipo. Pero bola, vaya el rebote. ¡Facos! Se lo llega Abdala, que había hecho un backdoor, Quiñones, pero no pudo llevarse el rebote. Ahí la tiene Adilson, que la pasa a Elio, a Fausto, buscando jugada en el pivo, en bajo con Abdala. Ahí la tiene de Sousa, falla el rebote, Robert Rodríguez. Ángelo. Raymond, Jordi tiene el espacio. Puerto Rico, 73, 75, Brasil. ¿Quién es el Jordi? 13, 47, Elio. Rubén. Hay falta personal de Quiñones. Falta de Quiñones, Abdala y él. Ahí tienen una guerrita ellos dos. Ahí está. Manuel se la coge. Quiñones. Luis Quiñones. Y el señor realizador, Edwin. Estando allá, en el pivo bajo, tienen dos ahora, con de Sousa. Adilson, a Cetrini, Cetrini, a Marcel de Sousa, sensacional. Adilson, a Cetrini, penetra, tiene una pantallita, tira, falla, Rodríguez. Rodríguez. Pues Rodríguez recibe el punto de nacimiento. Rubén Rodríguez. Cuarta, cuarta, el final del número 12, Adilson, tiene cuatro. Ahí va, Ángelo, con ventaja, Puerto Rico, de ocho puntos. Ahí, Rubén Rodríguez, a Quiñones, se fue la boda. Adilson, nacimiento, todo el camino. Ahí va, Cetrini, a de Sousa, que es un peligro. Mira, púntelo. Tiene 21 puntos, como quiera, Manolo, echa este hombre. Gioji también, tira y falla. Coge, rebote también, Marcel de Sousa. Se echó altísimo, joven por completo. Adilson, veterano, entra todo caminar. Ahí la tiene, Abdala, a Cetrini, Cetrini penetra, cinco puntos de ventaja, seis para Puerto Rico, para ser más exactos. 73, 67, Helio, a close alta, Marcel de Sousa, tiene el espacio, es un peligro. Mira, púntelo. 73, 69, Raymond penetra, tira, apúntalo. Salva. Tiene 25 puntos, Sir Raymond Dalmau. Argo, ah, Dalai, hay falta personal. y es de Willy Quiñones. Ahí está entrando, Fantauzzi. Está Roberto Valdera, sale Quiñones, sale Raymond Dalmau. Bueno, trae a César Fuantauzzi, para que trate de parar a Marcel de Sousa. Este hombre, todo lo que tira lo mete, y le van a poner la hora a César Fuantauzzi. Ahí está Cetrini, y se la pasa a Helio Rubén, junto con Adilson, la daba Adilson, ese es zurdo, se la da allí, y con una pantallita Cetrini, que tira, falla Adilson, se le juega las manos la bola. Ahí la tiene Fantauzzi, Ángelo a toda carrera, Ángelo. Ahí la tiene Ángelo, para atrás, a Rodríguez, a George Torres, tiene una muralla de frente, ahí a Fantauzzi, a Valdera que entra, tira, tira. Puerto Rico, 77-69 Brasil. Entra el tercero ofensivo, lentamente, el equipo de Brasil, buscando posición, jugando con pantallas, por poco, y ahí está De Sousa. Falla ahora, Luis Rodríguez, grande, en los rebotes, que la pasa a Johnny Torres, Johnny, Ángelo, se va, tira, falla, el rebote se lo lleva, hace Frivi, a toda carrera, sigue viviendo todo el camino, ahí hace jugada brillante, y falta personal en Marcello, de Sousa. Jugó Fancy nuevamente a Ángelo Cruz, y lo que tenía que hacer tan pronto, recibió el balón, picarse la una de los dos, a George Torres, o a César Fantauzzi, el pase vino a Ángelo Cruz, para que tuviera ventaja, tres contra uno, y no hizo el pase, más bien jugó Fancy, y esto perjudicó al quinteto de Puerto Rico. Flor Meléndez lo ha llamado allá, y le está llamando la atención a Ángelo, que lo coja con calma, aquí pasa el encargado de la prensa, el licenciado Mario Rodríguez, invitando al segundo piso, donde está ofreciendo su labor. Nuestro coordinador Luis, ahí está saludando al licenciado Mario Rodríguez, ahí va el primero, apúntenlo, 77-70, Puerto Rico al frente. Lamenta el sensacional Marcel de Sousa, hubo de advertirles en el inicio del juego, que este muchachito es una filigrana, tiene 25 puntos. Yogi corre, Ángelo Rubén Rodríguez, ahí hace el factor, falta personal de Marcel de Sousa, en Fanta Uzi, tiene tres. Y le van a llevar el balón a César Fanta Uzi, este es un jugador que juega mucho sin la bola, como podemos observar, y ahí está la tercera falta personal de Sousa, faltando 11-6, no te extrañes que la bola llegue mucho ahora a César Fanta Uzi. En el área de tiro libre, el espectacular César Fanta Uzi. El primero, apúntenlo. Su primer punto, muy valioso, 78-71, Puerto Rico. Arrebotes, ahí va el balón, allá le corresponde un bono. Y Luis Genizar dice Manolo, sálvalo Divina Pastora. Ahí va la bola, y echó el gol. 79, Puerto Rico, 71, Brasil 2, para Fanta Uzi. Elio, Rubén, Cetrini, Cetrini en la esquinita, da la jugando en la esquina, atrás a Elio, y ahí está buscando, la tiene, de Sousa, Cetrini, es un peligro ese muchacho. Apúntalo. Cetrini, 79-73, 6 puntos de ventaja para Puerto Rico, lo tiene el niño mimado, tira, falla, tapea, Puerto Rico y Cetrini, corremata toda la carrera, 3 contra 2, Elio, Elio se para, ahí se lo da Cetrini, a Elio, por poco se la cortan, Adilson penetra, y falta personal de Roberto Valderas. Se quedaron dos atrás, se quedó Rubén Rodríguez, se quedó también César Fanta Uzi, no hubo el acoplamiento de inmediato para poner la zona, 2-3, y llegó a tiempo el quinteto de Brasil, a pesar de que no consiguió el canasto. Ahí está Cetrini, se la pasa a Elio Rubén, buscando con los dos pibos, está abajo, ahí están, trabajando con de Sousa, Adilson, nacimiento, Adilson, el soldo, buscando el tero, Adilson no puede, a Elio, atrás, Elio buscando la entrada, se levanta, tira a Elio, apúntalo, ahí la lleva Angelo, a Giorgi penetra, Giorgi tira, y falla, tapea, falla, rebote, lo busca afuera, corresponde al equipo Brasil, faltan 9-59, solo 4 puntos de ventaja para Puerto Rico. Pero palotinamente, el quinteto de Brasil trabajando, muy bien frente a la zona, y ha podido contar la ventaja, que era de 9 a solamente 4 puntos. Ahí está Elio solo, cuando le hicieron 2-2, a Marcel de Sousa, tiene 4, Elio Rubén, ahí la tiene rápidamente el equipo de Puerto Rico, se está extinguiendo la ventaja, Rubén Rodríguez tira, y Puerto Rico, 81-77 Brasil, tiene 9, Rubén Rodríguez, y ha jugado magnífico la defensiva en los rebotes. Elio Rubén, pasa a Abdala, Marcos Abdala, Elio Rubén, atrás a Marcel de Sousa, penetra Marcel con Abdala, atrás a Elio, y hay falta personal, que es de Roberto Valdera. Segunda falta personal del número 15, y en el otro hora, sale Ángelo, mientras Carlos Bermúdez, vamos a ver quién sale, hay 6 llevadores de Puerto Rico, mira que canta la técnica, muchachos, corre. Tiene que salir Roberto Valdera, sin embargo, Charly Bermúdez, nuevo anunció, y Puerto Rico tiene 8 faltas personales. Sousa, apúntenlo, dueño y señor del espectáculo, Marcel de Sousa, 81-79, amenaza Brasil nuevamente. Segunda falta personal del número 10, César Valdera. Hasta 9.13 segundos, ahí está el tiro de Marcel de Sousa, el muchachito, el juvenil canastero del equipo Brasil. No sé, creo que ya es tiempo que se traiga nuevamente a Raymond Dalmán, que había sido el hombre clave, 25 puntos, y solamente tiene dos faltas personales. Faltas personales por el equipo, faltan 9 minutos, 13 segundos, Puerto Rico, 9. Ahí está, ese señor que está en el área de tiro libre, uno de los 5 jugadores más distinguidos en el mundo básquet. Ahí va la bola, y apúntenlo, ratificando esta noche, con su labor, la buena selección que hicieron. Ahí la tiene, Cora, a Giorgi Torres, a Charly, a Cora, Cora por encima de, de Sousa y de Costa, la bola, es un deciso si tiraba o no, y ahí está, y apúntenlo, al frente Brasil, 82, y 2, 81, con el canasto de ese trine. Puerto Rico le han puesto una zona, y está con problemas, agudos. Ahí está Brasil al frente, Cora por encima de la zona, se fue el balón fuera, corresponde al equipo Brasil. Tiempo pedido por el equipo de Puerto Rico, análisis de Johnny, de lo que está ocurriendo. Puerto Rico a través de toda, la serie de clasificación, ha tenido estos problemas, o sea, viene y saca ventaja, sin embargo se cae nuevamente, en su ofensiva, en su defensa, le ha permitido muchas libertades, al quinteto de Brasil, Brasil es el que está ahora en el momento, ha descontado la ventaja, y no solamente ha descontado la ventaja, sino que se ha ido en la delantera, por un punto, 82, 81, 8, 38 por el barcelo, y en la primera parte del partido, el que tenía problemas, en faltas personales, era el quinteto de Brasil, ahora en la segunda parte, cuando cuenta, el que tiene problemas, es el quinteto de Puerto Rico, tiene un total de 8 faltas personales, faltando 8, 38, vuelve nuevamente, Raymond Dalmado a juego, sale César Fantauci, cubriendo la cancha, ahora su dirigente, Flor Meléndez, con el cuadro regular, Néstor Cora, Rubén Rodríguez, Raymond Dalmado, Giorgi Torres, y Chali Bermúdez. Un punto de ventaja para Brasil, y a sacar la bola, ahí la tiene Dallas, se van con una jugada sorpresiva, y la lo va a llegar, por poco logran la jugada, y sospechada, y Raymond, ahí va a claro, buen chorrito, 83, 82, el equipo Brasil, tiene 27 puntos, Raymond Dalmado, elio, deja atrás a Giorgi Torres, atrás a De Sousa, Marcel De Sousa, atrás a Marcel De Sousa, bien cerrada, la defensiva de Puerto Rico, hombre, hombre, Adilson, nacimiento a Elio Rubén, hace Trini, en el tubo Aldala, es un peligro ese señor, ahí, tira, punto de ventaja, para el equipo Brasil, un punto, ahí está, Cora, tira, vaya Cora, coge el rebote, segundo intento, vaya, el rebote lo lucha, lo tiene Cetrini, a Elio Cetrini, Cetrini toma el tiro, de media distancia, punto de ventaja, y con Cetrini, Hilton Cetrini, jugando en forma brillante, ahí está, 86, 83, y en el 14 punto, Cetrini, Milton Cetrini, Raymond con el globo, ahí va la bola, punto de ventaja, 16, 85, tiene 29, Puerto Rico en desventaja, con un punto, ahí está, entrando, terreno ofensivo, Elio, se lo pasa Milton Cetrini, ahí lo están persiguiendo, ahí hay falta personal cantada, vamos a ver, me parece que es la cuarta de Charlie Bermúdez, efectivamente, la cuarta, la cuarta personal del número 7, Carlos Bermúdez, ahí está, de eso ya hace un pase debajo del canasto, se trinitira, le pone el tapón, ya tiene Robert Rodríguez, Robert Rodríguez con Cora, ahí es Robert Rodríguez, tira, apóntalo, Puerto Rico, 87, 86, Brasil, se enardece el público, faltando 6 minutos, 50 segundos, de partido, las televisoras del pueblo de Puerto Rico, llevando a ustedes los finales del baloncesto panamericano, ahí está Adilson, tira, y apóntalo, y falta personal en la jugada, la quinta, de Charlie Bermúdez, jugador nuevo por él, y falta personal en la jugada, la trabajamos en la jugada, Nacimiento, como podemos observar, uno contra uno con Charlie Bermúdez, tenía cuatro faltas personales, estaba macetazo limpio con Nacimiento, le cogió buena posición y la bola se la llevaron, para que este jugara uno contra uno, señores, pierde Puerto Rico su mejor rebotero en Charlie Bermúdez. El rebote, Nacimiento, buscando elevar el marcador, a 89 y lo logra, dos puntos de ventaja para Brasil, pase largo a Cora, a Georgie Torres, para tirarse, arrepiente, penetra, hace un pase bonito allí debajo del canasto, y le manda el juego, Puerto Rico, 89, 89 Brasil, faltan 6, 24, qué juego don Emilio Heika, Aide Marrero, ahí está, el desquedista, Nacimiento, es un peligro, ese surdo, pero dije, apóntalo, y falta personal, me parece que de Willy, y comenzó este señor a cantar, fíjate, vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver la jugada repetida, se ha llevado por completo nacimiento, a Rubén Rodríguez, sin embargo, la falta personal, es de Rubén Rodríguez, Willy, también estaba ahí en el manoteo, pero no pudo ser, 2 puntos, 3 para la Graciela, 92, 89, al hasta que Puerto Rico, contra el tercer equipo del mundo, ahí está Georgie, tira, y el tercer equipo del mundo, tira de nuevo, y la boda, y la boda, Puerto Rico, 91, 92 Brasil, faltan 5, 55, ultra lentamente, contra la zona, el equipo, el brasileño, y tira, vaya revolta, la tiene Willy Quillones, se la pasa Georgie Torres, Georgie Torres, a Cora, Cora, Georgie Torres, ahí buscando que pasar a Cora, Cora, Willy, penetra, tira, vaya rebote, hasta la, ahí toca Cora, Cora, se la pasa a Raimond, aquí o no, vaya rebote con la cara, a Getridi, Getridi, con la, el sensacional muchachito, de Cosa, tiene 30 puntos, Garcel de Sousa, 94 Brasil, 91 Puerto Rico, Georgie Torres, ahí se la pasa, Rubén a Georgie, Cora buscando entrar, no puede, a Georgie, ahí a Willy, Willy, a Rubén que entra, tira, le pone tapón Willy, tira, falta personal, hasta la, la cuarta, la cuarta, falta personal de Marcos Abdela, y Puerto Rico, lo que tiene que tratar de jugar ahora, penetración en todo momento, como Willy Quiñones, que es un hombre que se mueve muy bien, es el área del tiro libre, pero hay que sacar el, hombre grande, Puerto Rico, pues señores, como, ofensivamente, como que nos luce algo, decaído bastante, tiene que buscar la agresividad, la que tenía al principio, esta primera parte, segunda parte del partido, apúntanlo, Puerto Rico, 92, 94, Brasil, tremendo partido, faltando 5 minutos, un segundo, ahí va la bola, apúntanlo, Puerto Rico, 93, 94, Brasil, un punto de ventaja, a Descosa, Descosa contra Remo, Remo lo para, a Dala, Dala en el área, tiro libre, se lo quitaron, ahí va, Cora, ahí va, Cora, ahí va, ahí va, y falta personal de Cetrini, falta personal de Cetrini, la cuarta, y faltando 4, 46, Puerto Rico, la ventaja, de Brasil, se puede ir, en este momento, el árbitro, diciendo a Dala, que no proteste, y el equipo de Brasil, tiene 3 jugadores, en 4 faltas personales, y los 3 están jugando, Nacimiento, Cetrini, y a Dala, rebotes, Cora, buscando el empate, silencio tremendo aquí, ahí va la bola, Puerto Rico, 94, 94, Brasil, buscando la ventaja, Cora, para Puerto Rico, faltando, 4, 46, calla, pero tiene un bono, salvado, salvado, y la pastora, y la pastora, ahí va la bola, y la pátala, Puerto Rico, 95, 94, Brasil, la quiere rápidamente, Helio, Helio se la pasa, Marcel de Souza, a Helio, Helio, buscando, la posición, penetra, a Cetrini, Cetrini, Helio, penetra, se la quitan, pero la recupera, la tiene, ahora, a Yogi, que va a ser, a Yogi, y va, a Ponte, Puerto Rico, 97, 94, Brasil, faltan, 4, 16, ahí la tiene, Addison, el esquilista, Helio, Helio, penetra, suelta, apuntes, los jugadores, con una herencia, tremenda, se fue el que nos ganó, en el 71, la medalla de oro, el Raymond, hasta 4 minutos, Puerto Rico, al frente, por un punto, no apto, para que arquear, con este juego, Televisores del Pueblo, de Puerto Rico, llevando este histórico partido, lo que habilió, y Aide, comentarán, ahí, un tiro, puerto rico, 99, 96, Brasil, a la parte del equipo, Brasil, el tercer equipo del mundo, Brasil, Petrini, Dala, seguida de ganción, Dala, apuntes, con Alana, faltan 3, 29, Dala tiene 19, 99, Puerto Rico, 98, Brasil, ahí está nuestro, Raymond, Acora, tiene el espacio, Acora, y están haciendo pasar, ahí a Joji Torres, Joji Torres, Acora, ahí, Dala, Dala, Acora, y el 9, 98, Puerto Rico, al frente, Acora tiene, 9 puntos, ahí va, Marcel de Sousa, a 10, de Cora, Aún, lo imparable, ese muchacho, 101, a buscar el empate, señores, Tercero, cuarta persona, número 14, Rimo, con la cuarta, cuarta persona, Este es nuevamente la jugada, Manolo, fíjate, este señor venía caminando, lo cansado que está, y le da que el balón, viene y corre, y el mismo movimiento, de carrera, anota el calacho, empate a 101, faltan 3 minutos, de partido, Goyi, no esto para Carbiaco, este juego, a Goyi, corre, con Cora, Cora, contra la zona, 2-3, marcada, Raymond, desde aquí, a la derecha, falla, Adelson, Zebrini, Zebrini, penetrando, todo el chaviro, ahí la tiene Marcel, Marcel, Andala, tira, al frente, Brasil, por 2 puntos, 101, la zona 2-3, ya establecida, jugar posición de bola, para buscar una buena, posición, 10 horas, arrepiente, Raymond, va a buscar el tiro, yo lo conozco, ahí, a Choyi, que tira, ahí, y eso, pónganlo, el juego, saltan 2-13, 12 puntos, para Goyi, medio, que es bueno, señores, hace Trini, el juego nervioso, ustedes también allá, televidentes, y yo, cómo no, ahí, Adelson, a Elio, Elio, atrás a Marcel de Sousa, ahí va el, sensacional, hace Trini, que es un peligro, mira, pónganlo, al frente, Brasil, falta 1-43, 2 puntos, para Brasil, de ventaja, tiene Cora, Raymond Dalmao, Raymond buscando con Cora, le hace la pantalla, Cora opta por pasar de a Yogi, a Chachute, Rubén Rodríguez, a Yogi, Yogi, se la pasa a Rubén Rodríguez, Cora, Cora, lo que no está Rubén, mira, se la va el partido, 105, Puerto Rico, 105, Brasil, falta 1-15, señores, las televisoras del pueblo de Puerto Rico, llevando este histórico juego, señores, ¿qué viene? Ahí está Elio, ya lo dejé tirar, muchachos, tío Rubén, lo dejaron tirar, faltan 54 segundos, 2 puntos de ventaja para Brasil, ahí la tiene, y a Yogi, Yogi penetrando, suelta, vaya, rebote para Marcel De Souza, el héroe indiscutible de Brasil, si gana, a Edio, a Adelson, a Cedrini, jugando con los 30 segundos, faltan 33, para ejecutar 16, faltan 15 segundos para que tengan, los muchachos de Brasil, de Brasil, ahí la lleva, y se la pegó, se manda, por Rubén, y ahí juega la cantera, con hasta personal, la cuarta de Aldison, Nacimiento, la quinta, y el Rubén Rodríguez, el empate, faltando 16 segundos, Yogi, bueno, el Quinteto de Puerto Rico, tiene Rubén Rodríguez, la oportunidad, la oportunidad, de ir a la línea, el tiro libre, con tres intentos, tratar de empatar, sin embargo, la ventaja, la tiene el Quinteto de Brasil, de empatar, el marcador del equipo de Puerto Rico, tiene 16 segundos, Puerto Rico podría venir a apreciar, sin embargo, el preseo no le ha dado el resultado, se están quedando sin balance defensivo, y tenemos que venir a apreciar, y apreciar fuerte, y no hay duda, vamos a ver, señoras y señores, 16 segundos, favor, señor realizador, poner el marcador, ahí en la pantalla, ahí va el primero, y vaya, Rubén Rodríguez, responden dos tiros más, a Rubén Rodríguez, el empate en manos, de Rubén Rodríguez, gracias señor realizador, ahí va la bola, apúntala, a buscar el empate, Rubén Rodríguez, Puerto Rico, el pasador, al pala, Cerrini, a hueco, 16 segundos, ahí está Cerrini, tratando de entrar, buscando el empate, jugando con descansa, ahí la tiene, Puerto Rico, ahí la llega, 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 va el segundo, como Puerto Rico, ahí la llega, todo el resto, señores, vale, el público, se va a dar, que hay chequeado, un día en Puerto Rico, señores y señores, todavía, la mesa ya, no ha puesto, los dos, ahí está, vamos a ver, dice que no vale, pero hay dos tiros, la gente en toda la cancha, pero el árbitro dice que no, que no vale, dice que no vale, pero Rubén Rodríguez, ya no está rudo, solamente gana el juego, ahí está, Manolo, hay falta personal, lo invalida, los puertorriqueños, entraron todos ahí, nos taparon, allá está en la mesa la discusión, señor Mendoza, vamos a la mesa ya, Puerto Rico está pidiendo, de que vaya, pero dicen que no, pero derrubó Rodríguez, no está uno, ya la victoria, pertenece a Puerto Rico, Jordi Torres, perdonen, Jordi Torres, aquí se metió todo el mundo, dando por sentada la victoria, pero el árbitro dice que no, dos tiros le corresponden a Jordi Torres, ahí está, tres tiros, de anotar al primero, ya Puerto Rico dara, bueno, Jordi Torres va a la línea, el tiro libre, señores, tiene tres intentos para colar uno, de colar uno, Puerto Rico gana el partido, el juego más difícil de Puerto Rico, hasta este momento, Jordi Torres, con un histórico tiro, ahí va, vaya el primero, Jordi le quedan dos tiros, pidiendo silencio, que vencita, ayuda a la divina pastora, Andrés Vandejoz, reacen por este tiro, vamos niño, mi malo, gana, y ahora Puerto Rico, 108, y este 7, y le corresponde otro tiro, todavía en el final, le corresponde otro tiro más, señor realizador, otro tiro más, otro tiro más, no te lo vea, que le corresponde otro tiro más, aquí está el final, el otro tiro, con el realizador, ahí va la bola, 109, 107, Puerto Rico, Jordi, bueno señores, vamos a ver si tenemos la oportunidad, Edwin Mendoza, de ver la bobada nuevamente, Puerto Rico, dos tiradas libres, de Rubén Rodríguez, faltando 16 segundos, señores, empató el marcador a 107, vinimos con una zona, con una agresividad fuerte, en la zona, cortamos el balón, faltando escasamente, cuatro segundos, Jordi Torres fue, y recibió falta personal, de Ubritán Maciel, y tenía oportunidad, de tres, para dos, y Jordi Torres ha conseguido, el canesto para la victoria, de Puerto Rico, esto es increíble, lo que está sucediendo, es una victoria increíble, para el equipo de Puerto Rico, este era el equipo difícil, el equipo difícil, el equipo difícil, y ahí está nuevamente la jugada, corta Raymond Dalmao, el pase va largo, faltan cuatro segundos, ahí va Ubritán Maciel, Jordi Torres, ahí está la falta personal, y ahí está pues, el canasto luego, de Rubén Rodríguez, que no valió, no valió, el canasto de Rubén Rodríguez, y luego Jordi Torres, señores, con las dos tiradas libres, para la victoria, del Quinteto, de Puerto Rico, la primera que logra, en esta serie final, tremendo partido, para el Quinteto de Puerto Rico, los 107 puntos de Brasil, C2, de Fausto, C2, Ubratán Maciel, 16 de mayo,